Bienvenidos nuevamente a otro video cracks, estos serán algunos de los nuevos emotes que se vienen. Este es el emote de la próxima arma evolutiva que se viene, la M1014 Draco. En los próximos días ya estará llegando este emote, eso esperemos cracks. Este es la M1014 como pueden apreciar está 10 de 10, a mi en lo personal me gusta. Respecto a sus habilidades, tengo cierta duda pero en cuanto a su aspecto me ha gustado mucho, y de seguro ya estará llegando pronto a nuestra región. Gracias. 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 Gracias.